La televisión pública colombiana, una vez más, es protagonista en los premios de América Latina 2020. Para el presidente Duque y para el gobierno nacional, es muy importante apoyar a la televisión pública nacional y regional. Y por eso, solo este año, hemos invertido 266 mil millones de pesos. Y lo más importante para la televisión pública, academia, comunitaria y de Latinoamérica, para que puedan seguir trabajando con amor, con pasión, en nuestras pantallas y plataformas. Los premios TAL son un reconocimiento al trabajo, esfuerzo, dedicación de la televisión pública y cultural en América Latina. Y en Colombia, estos son algunos de los ganadores. Estamos demostrando que podemos generar contenidos de gran calidad en estos entornos transmediales. Para Canal 13 es muy importante este tipo de contenidos. El tema de la inclusión es básico para nosotros. Por eso tenemos en este programa una persona como Cristian, que es nuestro presentador, que es miembro de la comunidad sorda. Hemos visto productos maravillosos de esta tarde, de esta noche. Y bueno, nada, queda solo agradecerle a todos por tenernos en cuenta, por permitirnos expresar nuestros productos. Felicitaciones a nuestros ganadores. Y en 2021, ¡vamos por más!